Esto me activo todavía Bueno, voy a remitir ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya he estado chamando? Sí, no sea la semana, no más de luego ¿Tú, Argentina, si te subió? No sé si me he referido a ese contado ¿En qué caso le pones un poco? ¿Para hacer cambio tiene que terminar el contrato, no se puede, tienen que ir los dos y firmar, no es así nomás, no es así nomás, los dos tienen que terminar el contrato. Yo digo, si él, si este está a su nombre dentro, entengase, que él se quede con su celular, tú agarras el celular. No, él está más con unas cachangas, no me conviene, amigo. Si sube el carro, amigo, el carro, amigo, no, así nomás viene causa, porque yo creo que no hace causa. Qué pendejo que te han traído arriba, ya, te voy a cobrar, lo hubiera dicho, comprender. O sea, te he hecho ir hasta allá para que lo reconozcan. O sea, no, 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 no. Si fuera el reemplazo, se ha ganado bien. Sí, güey. Un graco bravo, eh. Lo que hice, me metí a lo mismo. Un atanqueado, lo ha puesto. El agua caliente. Chato, ¿qué te pasa? ¿Tienes un carril aquí? ¿No me ha operado? ¿Por qué? Porque se rompió el tendón rotuliano. Anda. El tendón viene acá pegado a la rótula. Sigue del árbol y se pega al hueso de acá. Y te mantiene en la rótula ahí. A mí se me rompió y la rótula se subió hasta acá. ¿Qué hicieron? Jalaron la rótula hasta acá. Hicieron dos huecos a la rótula a un lado. Y le pasaron un alambre. En elambre le pusieron un clavo acá a ver. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo agarraron aquí y aquí. El clavo pasó por acá y salió por acá. Lo había cortado. Y cuando se había cortado el alambre. Estaba como la puntita salía hacia arriba. Y cada vez que se movía. Me hacía doler como si fuera una gilleta. Que me cortaba la piel por dentro. Esa vano hacía mucho feo. Esa es la que robó viejo fruta. Entonces hay que abrir esa vano otra vez. Esa vano.